Amigos de Noticel, bienvenidos a una entrevista exclusiva más, nos encontramos con la cantante Adriana Ríos, bienvenida. Muchas gracias, contenta de estar aquí. Bueno, hiciste un dueto con Ana Bárbara. Sí, 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 lo acabamos de sacar, estuvo en octubre, salió la canción, logramos precisamente aquí en Guadalajara el video y gracias a Dios ha tenido muy buena respuesta. Pues se acoplaron muy bien. Sí, nos acoplamos muy bien, ahora sí que nos habíamos conocido de tiempo atrás y se dio, creo que es importante que entre los dos artistas pues haya química y pues creo que es notorio en el video, ¿no? ¿Es una letra de ella? Sí, es una composición de ella. Porque tú también eres compositora. Ah, sí, sí, de hecho pues ya tengo dos álbumes arriba que son todas las canciones de mi autoría. Bueno, a ver, cántanos un pedacito, aunque sea de capela así chiquito. ¿Cuál será buena? Pues la de Ana Bárbara. Hoy te volaste la barda, sé que tu excusa no tarda. Me cansaron tus maltratos y yo ya no estoy para más malos ratos. Vas a saber de mi parte que para el perdón ya es muy tarde. Vas a recordar mi nombre y voy a enseñarte que es lo que hace un hombre. Eso, bravo. Voz se rompa, que se note que sí hay voz. No, sí, gracias. Y todavía es de mañana. Todavía es de mañana, recién levantada. Íbamos a peor por un café, pero no, tenemos que llegar al tiempo. Entonces le estamos ahí con power. Bueno, pues, ¿qué te dejó el 2023? Yo creo que muchas cosas. Sí fue un año de mucho, siempre decimos que hay mucho aprendizaje, ¿no? Pero sí fue un año, a lo mejor no de tanto aprendizaje, pero sí de mucha actividad. La verdad, estuvo el dueto este con Ana Bárbara. Este, nos tocó también cantar aquí en el auditorio Telmex. En el Domo Care también estuvimos en Monterrey. Cantamos en plaza importante. Sacamos un EP que se grabó aquí en Tequila. Fue un año de mucha actividad musical, de mucha composición y también de cerrar próximos proyectos para el siguiente año. Tus canciones siempre son de una mujer con carácter, ¿verdad? Mujer bravía. Sí. ¿Cómo te basas, pues, estas letras? Fíjate que sí, yo creo que, porque luego confunden como el tener carácter como con ser peleonero o como que estarle tirando, porque siempre es como que le tiras a los hombres, ¿no? Simplemente es como canciones que tengan un poco de, sí, de carácter, incluso hasta cuando son canciones de amor, ¿no? O sea, que no sean tan, no son tan melosas, son canciones de, pues sí, que se escucha, que se escucha mi personalidad, que yo creo que sí lo definiría de esa manera. O sea, y realmente sí busco conectar obviamente con las mujeres y por eso enfatizo mucho lo del tema de la composición, porque pues no es lo mismo que escriba una mujer letras para mujeres, que a lo mejor un hombre sí, a por sí no nos entienden a veces, ni qué queremos comer, que nos van a andar entendiendo qué sentimos, ¿no? Entonces creo que sí es importante enfatizar ese tema de la composición. Bueno, ¿y qué hay para el próximo año? Para el próximo año ya estamos ahorita grabando los próximos sencillos, que es con Mariachi, con el Mariachi Vargas, estamos trabajando ahorita. Vienen ahí dos duetos, uno con Gerardo Coronel, que hace poquito estuvimos en el Palenque con él y con Edwin Kass. También estuve con el Jackie la semana pasada ahí en Tijuana y también tenemos un dueto con un compositor que para mi gusto es de los mejores compositores que hay ahorita, que se llama Nathan Galante, es de Tijuana, yo soy originaria de Tijuana, entonces esos son los dos duetos que vienen ahorita en camino. ¿Y cómo fue que te metiste a este mundo del espectáculo? Uy, este, yo inicié en el, realmente como todos, no estuve picando piedra un tiempo y entré a Finarta Music en el 2000, a finales del 2019-2020, donde comparto con otros artistas como Fantasma, donde estuve abriendo muchos conciertos de él el año pasado, este año también compartí con el escenario, con los dos carnales también estuvimos por ahí, entonces realmente ya la artistía, la artistía de así en forma, sí fue a partir de que entré con la disquera, pero yo canto desde muy chiquita. ¿Y la composición también desde niña? La composición, fíjate que la, la empecé, porque yo siempre dije, creo que sería, o sé que puedo escribir muy buena música, pero no sabía tocar muchos instrumentos, entonces me metí a estudiar guitarra, piano, teoría musical, y ya teniendo todo ese tipo de herramientas musicales, es muy sencillo darle forma a lo que tú estás pensando, ¿no? Entonces realmente yo creo que la composición también la inicié como en el 2019, ya tiene, ya tiene ratito. ¿Y cuál sería como tu, tu dueto que quisieras tener como el de tus sueños? Ah, Julián, ahorita que estabas diciendo, ¿no? No, la verdad que con artistas consolidados, digo, así como Ana Bárbara para mí es este, es buenísimo porque es una artista, ahora sí de mucho renombre, o sea, es una mujer que realmente no para de trabajar, su agenda de este año de conciertos fue increíble y todos y la mayoría sold out, entonces eso para mí es como muy impresionante, por eso es importante a lo mejor comentarlo de Ana Bárbara, yo creo que precisamente porque yo soy súper fan de Julián Álvarez y no es porque me lo hayas comentado antes, pero es un artista consolidado, pues, que yo creo que a la calle sales y preguntas quién es Julián y todo el mundo sabe quién es Julián y admiro mucho su voz y también cómo se mantuvo en el tiempo que estuvo fuera, cómo se mantuvo y cómo se regresó, cómo regresó muy fuerte, entonces yo creo que eso habla mucho del temple de una persona a punto y aparte de la manera artística, eso también lo admiro mucho. Bueno, otro pedacito de otra canción. ¿Cuál será buena? ¿Cómo ahora cuál será buena? Ah, la lotería. Esta es de, siempre la canto en los conciertos, es de mis canciones favoritas y me ha abierto realmente muchas puertas. Vamos a hacer así. Me saqué la lotería con todos los hombres de mi vida, pero no precisamente como lo tenía en mente, qué mala suerte la mía. Desafortunada en el juego y también en el amor, barajearon mal las cartas y no tiene madre lo que me tocó. Yo quería el valiente y me salió el borracho, andarle cuidando las pedas y bueno para armar unos panchos. Yo quería el gallo y me salió el venado, que andaba pintando los cuernos y por todos lados. Yo quería el catril y salió el camarón, que estaba bueno del cuerpo y de la cara, no más no. Yo pedí la luna, el sol y las estrellas, pero al güey ni le alcanzó pa' la botella. Yo jugué la lotería y ganar no me tocaba. Yo no soy de las que rajo y como buena mexicana. Yo le apuesto doble o nada. Bueno, pues para terminar, un mensaje para los seguidores de Noticel. Nada de invitarlos a que escuchen. Ahora sí que mis canciones aprovechan este espacio. Creo que dicen que, o han comentado mucho que es muy difícil para la mujer en el regional mexicano, pero yo creo que ahorita estamos en muy buen momento de la música mexicana a nivel, yo podría decir, mundial. Entonces creo que es momento para nosotros las que estamos ahí componiendo y sacando música, que volteen a ver para acá, que realmente vamos muy bien, gracias a Dios. Y les recomiendo mucho que escuchen las canciones, la Lotería, la Catedral, hay canciones también muy románticas, este Veto con Ana Bárbara y esperen más música para el siguiente año con los próximos Vetos que comenté y que me siguen en mis redes sociales como Adriana Ríos Music, por ahí manden un mensajito y pues muchísimas gracias por el espacio. Un gran talento, una gran voz. Muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias también a ustedes y recuerden, manténganse bien informados con nosotros y en nuestras redes sociales.